XD Es buena, ¿no? Eso es buenísimo Es buenísima Entonces el problema nunca fue El problema no es sin el internet A ver, siquiera El problema nunca fue el internet Si te hubiese caído 15 veces Solamente si te ha caído 2 Pues sí, también Tu ordenador que sea una patata También tiene que ver fijo ¡Gracias!